Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo o logro todas las almas embozadas que consiste en encontrar los 18 glitching remains que están en el juego, que hay en el juego que es esto, que es lo que tenemos que encontrar, muy fácil, ahora cuando llegue veréis el primero son estas especies de sombras que nos vamos a encontrar en lugares un poco escondidos de la historia principal hay que dar un poco más de vuelta o hay que acceder a una zona que está un poco escondida y como os digo son un total de 18, además están repartidos en 4 capítulos, en el capítulo 5 no hay ningún glitching remain y cada vez que consigamos todos los de un capítulo ganaremos otro trofeo por lo tanto con este vídeo podréis ganar un total de 5 trofeos, uno por cada capítulo y luego otro por el total ya cuando hayamos encontrado absolutamente los 18, por lo tanto en este vídeo muy fácil ya veis que arriba os pongo capítulo 1 y el por el que vamos y poca cosa más hay que decir luego ya simplemente es ir a las localizaciones hay que decir finalmente que hay uno de ellos que ya lo había antes de grabar ya lo había recogido entre comillas previamente y por lo tanto no lo vais a ver simplemente os voy a mostrar la localización y cuando vosotros vayáis ahí, ahí se encontrará pues bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido y nos vemos en el siguiente hasta luego no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!